Buenas, mi nombre es Teseo Ruiz y hoy vamos a aprender algo nuevo. En este caso, fotografía con una modelo profesional como es Ana y con una mezcla de miel, sangre... Vamos a hacer unas cuantas pruebas de esas típicas fotografías con miel que seguro que os van a encantar. Primer punto y fundamental, tener un sitio donde podamos peringar, en este caso una bañera de hidromasaje, que luego lo podemos lavar. Así que mucho cuidado con hacer esto en casa. Podéis a lo mejor también aprovechar la ducha o un espacio que luego se pueda pasar un mangrazo. El fondo, en este caso también estoy usando un fondo negro de Neewer, que os pondré en la descripción por si queréis chequear. Es una tela bastante sencillita, normalita, pero que nos va a dar pie a conseguir el fondo negro que buscábamos. Me hubiera gustado que estuviera más separada del sujeto para que la luz nueva llegase, pero en este caso quería una luz un poquito suave y, bueno, no hay más recortes que este. También recomiendo para los que podáis usar un stick, una bandera, que es un recorte negro de estos de corchopán, como digo, o de goma espuma inclusive, para poder recortar y colocarlo detrás y a lo mejor que quede más liso que las telas. Entonces, bueno, son apaños, cada uno puede buscar su alternativa, pero en este caso vamos a usar el fondo negro. Y sin olvidarnos de añadir miel. Fundamental que uséis una miel muy oscura, porque cuando iluminemos se va a quedar más clara y que sea densa. Fijaros, en este caso esta miel parece oscura, pero es bastante más líquida. Yo siempre compro varios tipos de mieles. Entonces, generalmente lo más barato suele ser lo más denso, porque más que miel es azúcar. Y recomiendo este tipo de miel, porque tenemos un dispensador para echarlo. Nosotros lo estamos echando desde un vasito, para hacer una mezcla, porque me está probando también con purpurina y con varios elementos. Pero también podéis hacer la mezcla aquí. Y esta miel sí que es bastante más densa. Y bueno, pues hará que en este caso tengáis una fotografía, se verá mucho mejor la miel y se notarán esas gotitas que resbalan, que puede quedar muy chulo. Antes de empezar, comentaros que estoy trabajando con la Nikon D750 y el 50mm 1.4 de Sigma Art, además de un flash AD600 de Profoto, un punto de luz con una ventana... Es una mezcla entre una octogonal y un beauty. Digamos que es la típica de transporte un poco más portable. Y en este caso he bajado la persiana para poder añadir la luz de modelado y saber exactamente dónde tengo el volumen. Intentar que la luz ambiente no me coma el volumen y no me despista a la hora de hacer la fotografía. Hacemos un par de pruebas de luz, repasamos la fotografía con el modelo para que entienda lo que buscamos, chequeamos también el histograma para asegurarnos de que toda la información tiene que estar donde tiene que estar. Tiene que haber un rango dinámico bastante rico para luego poder editar tranquilamente. Y bueno, aunque no trabaje con fotómetro, ya le tengo bastante bien pillado el truco al flash y me siento cómodo a la hora de trabajar con 3, 4, 5 fotografías para conseguir el resultado final. Es importante no olvidarse del tema del peinado porque nos puede llevar luego mucho más tiempo en edición por los pelitos que haya por detrás, que se cuelen por delante de la cara y más todavía cuando vamos a jugar con la miel. Por lo tanto, en este caso es súper importante tenerlo claro. Empezamos a aplicar la miel para que la modelo se empiece a sentir, bueno, pues que tenga esa sensación de cómo le resbala por la cara, pero sin llegar a molestarla. Y vamos a empezar con las primeras fotografías, aunque ya hemos hecho pruebas anteriormente, como digo, con la miel para chequear que tuviera la densidad que buscábamos. Pero vamos a empezar, ya que la modelo está completamente sin piringar, que es más sencillo desde ahora, empezar a desarrollar toda la sesión. Aunque las fotos que tienen más potencia van a ser las últimas o las penúltimas, por así decirlo, porque vamos a tener una composición mucho más llena de miel, donde la modelo va a estar más cómoda porque ya ha podido interiorizar cómo jugar con la postura, cómo jugar con la miel y el fotógrafo va a saber cómo componer añadiendo esas gotitas extras que va a tener de todo el popurrí. Quiero destacaros de nuevo los cuidados que lleva el tema de la miel porque pica bastante, escuecen los ojos y hay que cuidar al modelo para que se sienta, en este caso, cómoda y pueda sacarle el 110% a la sesión que pueda modelar. Una vez que Ana lo interioriza, se le ha corregido un poco el ojo y tal, ya vuelve ella, su posición, empieza a jugar con la miel y empezamos a desarrollar la sesión, como os decía antes, con un poquito más de miel, jugando con las gotas, cambiando de postura, improvisando y a la vez repitiendo algunos de los patrones que nos hayan gustado. La clave de una sesión fotográfica con miel es echar poco a poco las cantidades para que las cejas, que son el límite, no llegue a pasar la miel por ellas y si llega a pasar que sea como en este caso que es una gotita, lo justo para el gesto de la cara para que no podamos seguir haciendo fotografías. Y después de una merecida ducha hemos cambiado el estilismo, peinado el pelo hacia detrás y también hemos cambiado la iluminación, en este caso a contrapicado, desde abajo para crear una iluminación más terrorífica, más dramática porque la intención de esta sesión es jugar con miel pero en este caso teñida de rojo como si fuera sangre y luego hacer que la figura sea casi de piedra, pétrea, convirtiéndola en una tonalidad un poco más azulada, dejando el rojo pero sin olvidarnos de que el resto de la fotografía tenga color. Esto luego se hace con edición pero de primeras sí que nos interesaba hacerlo pues con la miel teñida. Hay que tener cuidado con los flashes, como veis aquí le pego una pequeña patada con mucho cariño porque no llevaba no llevaba un pie de flash pero bueno, se puede hacer una ñapa para poderlo colocar y como digo, desde abajo va a quedar mucho más terrorífico, hay que saber jugar con la sombra, hay que fijarse muy bien en la luz demodelado ya que bueno, pues yo siempre digo que los flashes si se puede que vengan con luz demodelado para ayudarnos a la hora de entender y ver mejor la fotografía. Seguro que alguno o alguna está ya pensando en qué parámetros he usado para hacer la fotografía. En este caso son parámetros típicos de estudio, velocidad 125, f8, ISO 100 y luego he ido jugando un poquito con el flash para regularlo, meterlo un poquito más de potencia o menos pero bueno, la clave en este caso como luego el fondo va a ser negro, va a ser negro completo no tenemos tanto problema, la clave era crear ese volumen delante del modelo haciéndola que vaya hacia adelante o hacia detrás y luego que se vea espectacular la sangre. Fijaos el truco, los dedos por encima de las cejas para que en cuanto baje la sangre, en este caso la miel pintada como si fuera sangre, sea posiente en las cejas y no termine de bajar, no termine de molestar en los ojos del modelo. A la vez, de vez en cuando yo le iba diciendo al modelo que se echará para adelante o para atrás para poder ganar un poquito más de luz en la cara, en el pecho, en el brazo ya que nos viene el punto de luz desde abajo muy fuerte y nos puede quedar la cara un poquito justa de luz entonces hay que ir jugando con eso. A partir de aquí vamos improvisando, vamos jugando con la viscosidad de la sangre, con las manos del modelo, con la posibilidad de llevar solo al pelo hacia adelante, jugando con las garras como si fueran las manos, al final es un poco improvisación, podemos tener referencias de internet, podemos tener alguna referencia visual de películas o de series pero bueno, al fin y al cabo lo que se intenta de esto es sacar el partido al modelo que vaya jugando y por mi parte también ir dirigiendo y corrigiendo alguna cosa como por ejemplo la barbilla, baja un poco el pecho, sube la mano, todo esto que el modelo no sabe muchas veces en qué plano estamos que yo siempre recomiendo en este caso además decirle pues va a ser plano americano, un plano medio, un primerísimo plano, toda esta información siempre le va a ayudar al modelo, por ejemplo aquí le digo que va a ser un plano un poquito más cerrado que juegue con las manos y el cuello, con la boca porque son planos donde a lo mejor no aparece el pecho por lo cual puede ser un poco más explícito porque no se va a llegar a ver. Así que bueno, ya veis un poquito las sesiones, me gustaría crearos más vídeos así porque muchas veces creo que es interesante ver cómo otros profesionales trabajan a la sesión que muchas veces son más sencillas de lo que parece y el resultado puede quedar muy espectacular. Entonces ya sabéis, si os ha gustado este estilo de sesión improvisada donde voy contando un poquito todo hácedmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos, no sé cuánto tarde en hacer el próximo pero estoy seguro que en los próximos vídeos os seguiré enseñando pues todos los trucos y todas las formas con las que tengo yo de procesar la fotografía y de explicároslo. Así que un abrazo para todos, me despido, hasta luego, chao. ¡Suscríbete!